Muy buenas tardes, soy el padre Luis Miguel Campos Moreno, misionero de la Natalia de María. Me encuentro en la parroquia Los Señores del Camino, en la Colonia de las Huertas. Soy el señor cura de la parroquia. Quiero compartir con ustedes este tema de la Navidad en vivirla con alegría. En esos tiempos. Quiero comenzar con la lectura del Santo Evangelio según San Lucas, compartirlo con ustedes en su capítulo 2. Todos iban a empadronarse, cada uno en su propia ciudad. Así es que también José, perteneciente a la casa y familia de David, se dirigió desde la ciudad de Nazaret, en Galilea, a la ciudad de David, llamada Belén, para empadronarse, juntamente con María, su esposa, que estaba encinta. Mientras estaban ahí, le llegó a María el tiempo de dar luz y tuvo a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo recostó en un pesebre, porque no hubo lugar para ellos en la posada. En aquella región había unos pastores que pasaban la noche en el campo, vigilando por turno sus rebaños. Un ángel del Señor se les apareció, y la gloria de Dios los envolvió con su luz y señalaron de temor. El ángel les dijo, No teman, les traigo una buena noticia, que causará gran alegría a todo el pueblo. Hoy les ha nacido, en la ciudad de David, un Salvador, que es el Mesías, el Señor. Esto les servirá de señal. Encontraron al niño envuelto en pañales y recostado en un pesebre. De pronto se le unió al ángel una multitud del ejército celestial, que alababa a Dios diciendo, Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. A Dios solo se le puede llegar de dos maneras. O siendo niño, o siendo humildes. No siendo orgullosos, sino retornando a los primeros años de nuestra vida. Porque Dios es mucho más grande que nosotros, por la simple razón de que es más verdadero, más misericordioso y niño que nosotros. Para llegar a Dios, no se tiene más entrada que la de la pequeñez. Por eso la Navidad es, ante todo, un misterio de infancia. Por eso es tan sagrada. Por eso solo puede hablarse de ella dejando la palabra al niño que aún no fue. Recordamos, cuando éramos niños esperábamos a los reyes magos. Los niños no pueden aguantar, ya la esperan. Haren sus ojos y sus almas. Pero su espera no es torturadora. Sus miradas se encienden. Porque los niños nunca se preguntan si lo que vendrá el día de los reyes magos es hermoso o feo, magnífico o terrible. Ellos saben que lo que viene es, incuestionablemente, hermoso. Los niños saben que son amados. Solo quieren saber cómo les expresarán este año su amor. Por eso los niños viven en alegría, mientras nosotros trabajamos mucho por ella. A los niños les basta un rayo de sol para alegrarles el corazón. En cambio, el hombre autosuficiente no sabe esperar. Y espera además lo que no debe. Por eso no entendimos a Dios cuando vino. Esperamos ver en sus manos el poder y vimos la pobreza. Esperamos la cólera divina, destructora de los enemigos. Y vino la gran misericordia. Esperábamos misteriosas revelaciones. Y vino un pedacito de carne que, con muchos esfuerzos, aprendió a decir papá y mamá. Y es que Dios quiere ser amado. Y sabía muy bien que los hombres no sabemos amar una cosa a menos que podamos rodearla con los brazos. Y al Dios de los ejércitos podíamos temerle. Al Dios de los filósofos podíamos admirarle. Solo le amaríamos si se hacía bebé. Por eso la Navidad es vértigo, desconcierto, exceso y desbordamiento. Por eso la Navidad viene a quitarnos las caretas de importancia con las que a lo largo de nuestra vida nos hemos ido disfrazando. Un autor ruso, Dostoyevsky, decía que el hombre que guarda muchos recuerdos de su infancia es estar salvado para siempre. Y así es como nosotros estamos salvados en la medida en que la Navidad pueda resucitar al niño que fuimos. Estos días son para descubrir que el agua vale más que los cheques, que un poeta es más útil que un político, que un niño es más importante que un emperador, que la fe es la mejor lotería, que un bracero y amor en torno a él debería cotizarse altísimo en la bolsa de valores. Por eso, en esta Navidad, en la que el mundo tiembla de hambre y de guerra, de paro y de bomba atómica, en esta tierra nuestra que está casi olvidando ya el sabor de la esperanza, la Navidad y el pequeño Dios vienen a despertarnos de tanto y tanto miedo y enseñarnos a mirar la vida con los ojos ardientes con los que hace años esperábamos a los reyes magos. A mí me gustaría que el mundo volviera a ser una gran escuela en la que estuviéramos aún todos sentados en los viejos pupitres que Dios fuera el maestro que escribe en la pizarra el verbo amar. Y quisiera, para terminar esta breve oportunidad de estar con ustedes, compartirles aquella gran lección que un día Bernanos a los niños de una escuela les dijo No olviden nunca que este mundo odioso se mantiene en pie por la dulce complicidad siempre combatida, siempre renaciente de los santos, de los poetas y de los niños. sean fieles a los santos sean fieles a los poetas permanezcan fieles a la infancia y no se conviertan nunca en personas autosuficientes porque si lográramos esas tres fidelidades en el mundo sería siempre Navidad y la alegría sería mucho más ancha y fuerte que nuestros miedos. pues es un gran gusto haber compartido con ustedes estos momentos y ahora también con una grande alegría esperanza y les doy la bendición que el Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre Amén Muchísimas gracias Dios les bendiga siempre Amén